Tesoros en vasos de barro. Es un tema muy, pero muy importante, porque tiene que ver con quiénes nosotros somos, qué es lo que nosotros valemos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, alguien atropella a una persona. ¿Y cuánto la aseguradora paga? Bueno, la aseguradora paga de acuerdo a la edad, la aseguradora paga de acuerdo a los estudios, a la posición. O sea, ¿cuánto valía esa persona, económicamente hablando? Eso es lo que paga la aseguradora. La aseguradora entra a mirar cuánto esa persona producía, qué trabajo tenía, cuánto ganaba. Entonces, el mundo califica a la persona de acuerdo a su posición social, de acuerdo a los bienes que posee. La palabra nos habla y nos enseña a todos. Y dice en 2 Corintios 4.7, pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, al Señor le plació poner un tesoro, algo de mucho valor, y lo puso en un lugar muy simple, en un lugar muy sencillo. ¿De verdad que a quién de nosotros se le habría ocurrido poner un tesoro en un lugar tan frágil, en un lugar tan simple como una vasija de barro o como un florero? ¿Verdad? Si usted tiene un diamante, si usted tiene algo de valor, yo diría que nosotros lo pondríamos dentro de una caja fuerte, lo llevaríamos al banco, pero no lo pondríamos en una vasija de barro. Pero bueno, ahí es donde está el misterio. El misterio precisamente está en que a nadie se le habría ocurrido ir a buscar algo de tanto valor en una vasija de barro. Imagínese si el misterio es tan grande que precisamente ni siquiera nosotros muchas veces hemos descubierto que somos un tesoro para Dios y que tenemos un valor incalculable para Dios. A tal manera que ahorita en el pleno siglo XX venimos a descubrir que valemos, porque muchas veces pensamos que no valemos. Claro, muchas veces uno dice, bueno, pues ¿para qué yo estoy aquí? O a veces decimos, nadie me quiere, a nadie le importo, y hasta llegamos a creer que quizá ni siquiera a Dios le importamos. Pero qué interesante es cuando venimos a la palabra y nos damos cuenta que, dice, según la Corintios 4.7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. O sea, a Dios le plació poner algo de muchísimo valor en una cubierta como la que tenemos nosotros, en una cubierta de carne humana. Pero hay algo todavía más importante acá. Jesucristo nos enseña cuál es el valor que nosotros tenemos para el Señor. En el primer texto, Mateo capítulo 13, verso 45, dice así, El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vea usted que interesante, porque aquí lo que nos dice es que tan valiosa era esta perla, que aquel mercader fue y se deshizo absolutamente de todo. O sea, se quedó sin nada, vendió todo lo que tenía para comprar esta perla. Esta es una parábola que dice el reino de los cielos es semejante. Meditemos a que el Señor está haciendo una relación directa entre lo que es el reino divino y lo que es nuestra vida, porque dice que este reino es semejante a alguien que encontró una perla preciosa. Y entonces fue y vendió. Imagínese, el reino de los cielos vende todo lo que tiene. ¿Qué era lo que valía más en el reino de los cielos? Que el reino de los cielos vendió todo lo que tenía por amor a aquel tesoro que estaba dentro del vaso de barro. Ahora también, en otro pasaje, en Mateo capítulo 13, verso 44, nos dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel hombre que descubre este tesoro no fue a decir, quiero que me vendan este tesoro que me encontré en el campo. Aquel campo donde estaba el tesoro comenzó a cobrar valor. ¿Por qué? Porque había un tesoro escondido. Esto es interesante, que el señor ha puesto un tesoro en una vasija de barro y en esta semejanza, aquel hombre que descubre este tesoro en el campo va y vende todo lo que tiene. Y no solamente va y lo vende, sino que dice que va gozoso. O sea, va feliz a vender y a deshacerse de todo lo que tiene para comprar este campo. Entonces resulta que de un pronto a otro aquel campo que quizá no tenía valor, cobra un valor especial. Muy, muy especial. Tan especial que el Reino de los Cielos dice, yo tengo que comprar ese campo. Porque en ese campo hay un tesoro. Y entonces va y vende todo lo que tiene. Gozoso. Los cielos venden todo lo que tienen. Gozoso. Para comprar aquel campo. A causa de que había en ese campo un tesoro. Qué interesante es cuando nosotros nos damos cuenta de que en estas parábolas precisamente confirma lo que dice el apóstol Pablo cuando él dice que tenemos un tesoro en vaso de barro. Entonces sí, sí, amado. Tú y yo tenemos un tesoro. Tú y yo somos valiosos para Dios. Quizá tú no lo sabías. Quizá tú no te dabas cuenta que eres valioso para Dios. Tan valioso que el Reino de los Cielos vendió todo lo que tenía para venir a comprar ese campo a causa del tesoro. Porque tenemos un tesoro en vasos de barro. Ahora hablemos un poquitito del barro. Porque es importante entonces darnos cuenta qué es el barro. Y cómo la palabra pone este barro. Cómo lo explica el barro. Cuando hablamos del barro estamos hablando de este cuerpo externo. Y cuando hablamos de este cuerpo externo estamos precisamente hablando de nuestra humanidad. Lo que vemos, ¿verdad? Esa parte que vemos que a veces envejece, que le duele a uno por aquí, que le duele por allá. Que comienza a salir una canita. Comienza uno a envejecer. Comienza uno, ¿verdad? Esa es la parte externa. Bueno, hablemos del barro. Hablemos de esa parte externa. Y hablemos de una promesa también que recibe esta parte externa. Vea, Filipenses capítulo 3, verso 21. Habla de esa promesa gloriosa. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Porque es esta parte humana. Es esta parte externa. Es esta parte que se cansa. Es esta parte que muchas veces no nos comunicamos bien. No nos expresamos bien. Muchas veces usted quizá quiere decir algo y se lo transmite de la forma incorrecta. Y la otra persona se molesta. Y usted dice, ¿pero por qué se enojó? Es porque quizá no lo supimos explicar de la manera correcta. O sea, muchas veces el tesoro que llevamos dentro no se puede manifestar, no se puede explicar. No tenemos las palabras. Y a veces usamos las palabras incorrectas y nos vemos mal. Y la gente dice, ¿es que este por qué dijo esto? Y eso no fue lo que usted quiso dar a entender. Bueno, de cualquier modo, esta es la humanidad. Somos vasos imperfectos. Si nos vemos carnalmente hablando, en nuestra parte externa, nos equivocamos. Aunque no quisiéramos equivocarnos, nos equivocamos. El cual transformará. Esta es la promesa. La promesa dice que el Señor habría de transformar lo que el apóstol llama el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque tú eres un tesoro. Porque tú eres tan valioso que el reino de los cielos se quedó sin nada. Mire, se quedó en quiebra. Vendió todo lo que tenía por amor a ti. Por lo que tú vales. Que quizá no nos dábamos cuenta. Pero hoy sabemos que sí, somos valiosos. Somos tan valiosos que la palabra dice, yo deshice tus rebeliones como a una nube. Por amor a mí mismo. Habla de que él tanto nos amó, que él estuvo dispuesto a darlo y hacerlo todo. Bueno, bendito el rey para siempre. Entonces, por tanto, no desmayamos antes. Aunque este, nuestro cuerpo exterior, se va desgastando. Este es el exterior. El interior, no obstante, se renueva día con día. Aquí hay dos partes. Una que es nuestra parte externa, que se desgasta, que se cansa, que se envejece. Y habla de la parte interna, que esa se renueva. Oiga, cuando hablamos de esa parte interna, estamos hablando de el tesoro. Y es muy importante que usted comience a meditar sobre lo que es el hombre interno. Porque cuando hablamos del hombre interno, hablamos del tesoro y hablamos de una renovación. De una renovación de algo que va sucediendo día a día, que nos va cambiando y que nos va llevando a alcanzar un valor que no sabíamos, que no conocíamos, que no entendíamos. Hablando de este tesoro interno, porque es importante hablar de este tesoro interno. Filemón, en el verso 6, dice, para que la participación. Esto es lo que le dice el apóstol a Filemón, en su verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. ¿Cuántas cosas buenas hay en ti? Yo me pregunto. Tú dirás, bueno, pues algunas, ¿verdad? A mí me gusta orar, a mí me gusta cantar. Yo no tengo este don, yo no tengo el otro don. Yo no tengo este ministerio. A mí me hace falta el otro ministerio. Pero, ¿cuánto bien de Dios hay en ti? Me pregunto. Bueno, miremos el texto bíblico otra vez. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. De todo el bien que está en vosotros. De todo el bien que está en vosotros. ¿Y cómo así? ¿Cómo está todo el bien de Dios en mí? Dice, de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. O sea, que si Cristo Jesús está en ti, ahí está todo el bien de Dios. Ahí está toda la gloria de Dios. Ahí está todo el tesoro de Dios manifestado porque somos un solo espíritu con Él. Porque somos energía misma de Dios. Somos parte de Dios. Entonces, ahí miramos uno de los tesoros que nosotros tenemos, que quizá no sabíamos. ¿Cuál es? Todo el bien de Dios que está en nosotros por causa del Hijo de Dios, por causa de Cristo Jesús. Es muy importante darnos cuenta de esto. Es muy, pero muy importante saber que todo el bien de Dios habita en nuestras vidas. Ahora, yo no digo es que yo no tengo ese don. No, es que el Señor no me dio a mí el amor, ¿verdad? A mí me cuesta perdonar porque no tengo el amor. Es que yo no tengo mucha fe. Ahora, tú te das cuenta que tienes todo el bien de Dios. Toda la gracia. Todo el amor. Toda la fe. Todo el poder. Toda la autoridad. Todo lo bueno está en ti. Lo que tú necesitas es aprender a sacarlo. Aprender a manifestar. Aprender a ejercitar. Claro, primero, darte cuenta que todo el bien de Dios está en tu vida. Porque cuando no lo sabías, pues no te dabas cuenta. No sabías que había un tesoro ni siquiera. Y lo que primero sabemos es que hay un cuerpo de humillación. Y nos vemos en la humillación. Y nos vemos en la debilidad. Y nos vemos en la flaqueza. Y se nos enseña y se nos predica siempre en la iglesia cuán defectuosos somos. Cuán imperfectos somos. Cuántas debilidades tenemos. Y entonces nos formamos siempre en la idea que somos. ¿Verdad? Como decía mi mamá cuando yo estaba pequeñillo. Chiquillo, bueno para nada. Sí, nos formamos la idea de que somos buenos para nada. Que no servimos. Y no nos damos cuenta de que somos personas valiosas. Tú vales cada gota de sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz. Cada gota de sangre, tú la vales. Tú eres importante, valioso a los ojos de Dios. Él feliz, feliz porque dice entonces el texto que dijimos antes en Mateo 13, verso 44, dice, Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿verdad? Gozoso, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Qué tremendo, amados, qué tremendo, qué lindo es esto. Bendito el rey para siempre. Entonces sabemos que hay un tesoro, un vaso de barro. Sabemos que somos comparados con un terreno, con un campo. Un campo que quizá no tenía mucho valor, pero que en ese campo había algo importante. Y es que había un tesoro. Entonces resulta que aquel campo que no tenía mucho valor de un producto a otro cobra un valor increíble. Un valor tan grande que el reino de los cielos vende todo lo que tiene. O sea, lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tiene el reino de Dios o el reino de los cielos? Dios mismo. Dios mismo dice, yo voy a ir porque yo no puedo dejar de comprar ese campo. Es más, feliz, voy y lo compro. Por eso dicen Isaías que después de que pasó por aquella aflicción, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, él dice, yo voy y lo compro, vendo todo lo que tengo y luego de eso voy a quedar más que feliz. Porque este es un buen negocio. Porque el Señor dice, yo voy a ganar. Esos son mis hijos. Vale, somos hijos de la luz. ¿Quién es el padre de las luces? Y el Señor dice, claro, esto me completa. Tú en ellos. Yo en mí. ¿Cómo dice la gloria que tú me diste y yo les he dado? Oh, padre. Para que ellos sean perfectos en unidad. Así como tú en mí, yo en ti. Que ellos también sean uno. Perfectos en unidad. Qué gozo. Ok, entonces hablamos de la promesa y en esa promesa decía que aunque este cuerpo exterior se desgasta, pero el interno se iba a renovar y en el interno íbamos a darnos cuenta de cosas que antes no conocíamos. Una de esas cosas es que todo el bien de Dios está en nuestras vidas. O sea, que hay un tesoro incalculable que es Dios mismo y Cristo mismo que habita nuestras vidas. Y ahora ya no tenemos que decirle, señores, estoy incompleto, no tengo la fe, no tengo las fuerzas, no tengo ese don, no tengo el amor. Todo lo tenemos, todo el bien de Dios por una causa, no por nuestra capacidad o por nuestra inteligencia, sino por causa de Jesucristo, por causa del Hijo. Todo el bien de Dios habita en nosotros. Pero hemos hablado del cuerpo de la humillación. No, hemos hablado de la debilidad, hemos hablado del barro, hemos hablado de la parte interna y de la promesa. Porque el apóstol dice en un día, que dice en Filipenses 3.21, dice el cual, esa es la promesa, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Para que sea como, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire, amado, grave celesto, uno, había una promesa que él transformaría este cuerpo de humillación, este cuerpo débil, este cuerpo imperfecto, este cuerpo que nos hace a veces lucir mal. Él lo transformaría en qué? En un cuerpo, dice, que sea semejante, semejante a la gloria suya. ¿Sí? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora vamos al cumplimiento. Y cuando vamos al cumplimiento, estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe. Primero nos mirábamos débiles. Primero nos mirábamos imperfectos. Primero nos mirábamos que no valíamos nada. No sabíamos que conteníamos un tesoro. Y luego viene entonces una promesa que dice que él un día va a transformar este cuerpo, este barro, este cuerpo de humillación y lo haría como semejante a la gloria suya. Listo. Colosenses 3, 9 al 11 dice. Habiéndoos, habiéndoos despojados. ¿Despojado de qué? ¿Cuál era el cuerpo de la humillación nuestra? El barro, la parte externa. La que nos hacía lucir mal. La que no valía mucho porque solo la parte de adentro valía. Ah, pero había una promesa. Esa promesa dice que él un día iba a transformar esta parte externa y le iba a hacer como semejante al cuerpo de la gloria suya. Ay, qué linda promesa. Pero ahora vemos el cumplimiento de fe. Colosenses 3, 9 al 10 dice. Habiéndoos despojado. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Qué lindo, ¿verdad? Nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. Ya no hay que cargar culpas. Ya no hay que cargar mala conciencia. Ya no hay que cargar con señores. Yo hice mal o yo eduqué mal o yo regañé a mis hijos o yo me equivoqué, yo tropecé, yo hice esto, yo hice aquello. Ya esa condenación dice habiéndonos despojado del viejo hombre. Nos despojamos del barro, de la humanidad, del cuerpo, de la humillación. Habiéndonos despojado del viejo hombre. Y había una promesa que decía entonces que él cambiaría esta parte externa y la haría semejante al cuerpo de la gloria suya. Y sigue diciendo aquí, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido. O sea, ahora que quitamos esos vestidos sucios, nos ponemos un vestido nuevo y aquí venimos a ser revestidos. Vestidos, vestidos nuevamente, pero ¿de qué? Vestidos de Adán, de pecado, de humillación, de barro. ¿De qué? La promesa decía que el cuerpo sería semejante a la gloria suya. Y revestidos del nuevo. Revestido del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creo, Cristo. Qué bello. La promesa decía que sería semejante al cuerpo de Cristo. Dice y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo, Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito sea el rey. Qué maravillosa promesa. ¿Por qué? Porque en Corintios, cuando habla de que el cuerpo exterior sería, este, se desgastaba. Decía que el cuerpo interior, no obstante, sé qué. Se renueva, se transforma, se transforma día a día. Y aquí, en este cumplimiento, entonces dice, y vestido del nuevo, el cual conforme al que lo creo, ¿qué pasa? Dice, se va renovando. Segunda Corintios 4, 16, habla de la renovación cuando habla del hombre interno. Y aquí, en Colosenses, habla de la renovación cuando habla de ser vestidos de Cristo. Habla de una renovación. Habla de una renovación y habla de un revestimiento. A tal modo, amado, que usted ya no tiene que verse más con los vestidos viejos, con los vestidos sucios, de vergüenza, de desnudez, de pecado, de debilidad. Sino que ahora usted puede verse con los vestidos de justicia, con los vestidos de santidad, con los vestidos limpios, lino, fino y resplandeciente que el Señor ganó en su sangre por cada uno de nosotros. Hoy estamos bien vestidos. Y no hablo de la parte externa, es que ya el Señor no nos mira en el barro, no nos mira en el cuerpo de la humillación, sino que nos mira en la imagen de su Hijo. Porque es la imagen de su Hijo la que se forma en nosotros. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que dice el Señor, porque el apóstol dice que somos gratos, olor de Cristo. Este es mi Hijo amado. Él te mira a ti y me mira a mí. Y le olemos a Cristo. Entonces, Él mira a su Hijo hoy. Él no mira al cuerpo de humillación. Él mira la gloria y la hermosura de su Hijo. Por eso es que el Señor nos mira y nos mira enamorados. Con amor eterno, con amor eterno, el Señor nos ama. Con amor eterno, el Señor nos ama. Sigue diciendo el verso 11 de Colosenses, capítulo 3. Entonces dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí viene a suceder el otro milagro. Primero el Señor quita nuestros vestidos de vergüenza, quita el cuerpo de humillación. ¿Por qué? Porque renueva nuestro entendimiento y nos forma, nos viste de una vestidura nueva, conforme a que lo creo, que es Cristo, que es Dios. Y lo segundo es que el Señor viene y hace que Cristo sea el todo en todos. De tal modo que hoy somos uno en él, somos una sola sabiduría, donde no hay más sabio ni más ignorante, sino que la única sabiduría que vale es la sabiduría de Cristo. Somos una justicia donde no hay uno que sea más bueno que el otro, porque la única justicia que vale es la justicia de Cristo. Somos un solo amor porque ninguno ama más que otro, porque dice en Romanos 5.5 que su amor fue derramado en nuestros corazones. A tal extremo que todo lo que nosotros somos, somos porque él habita en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne o este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.